México recibió este año más de 118.000 solicitudes de refugio, una cifra un poco menor a la de 2021, pero que refleja una tendencia ascendente de personas que huyen de sus países, principalmente del norte de Centroamérica. Honduras sigue siendo el país con la nacionalidad principal. Y luego están las habituales, Guatemala, Salvador. Sin embargo, este año también fue marcado por el incremento de migrantes venezolanos. Desde octubre hemos visto un incremento notorio de población venezolana que pide asilo en México. Aunque la meta principal de los migrantes es llegar a Estados Unidos, hay otros países que también representan una esperanza de mejorar sus condiciones de vida. Bueno, mi meta es llegar hasta donde Dios lo permita, primero que todo. El incremento también es producto de las políticas migratorias de Estados Unidos, asegura el representante de ACNUR. Según la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, un 60% de quienes continúan su trámite son admitidos como refugiados en el país norteamericano. Sin embargo, a una sola voz, las autoridades de los países receptores insisten en tratar de disuadir la llegada de miles de migrantes porque las agencias humanitarias y los gobiernos locales se están quedando sin recursos para atender la avalancha de migrantes. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.